¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos... Que no quiere, pa' que no quieran Que no ama, pa' que no amen Como no da la vida espera Pa' que no engañen, pa' que no engañen